Listo, ¿viste? Hola, yo soy Regina Yo soy Raquel Y yo Itzel Y yo soy Marlene Y esto es... ¡Liderando al Mundo! En este momento estamos en cambio A entregar las emociones que vamos a hacerle a las personas necesitadas Del asilo Que recolectamos con familiares o amigos Estamos muy emocionadas por escuchar la reacción de las personas ante esta situación Y lo que piensan sobre este tipo de programas Aparte, lo que hace el asilo es juntar las cosas que le dan Luego ve cómo mejorarlas y las vende Y justo así es como una parte como se mantiene el asilo Por medio de esta venta que hacen Entonces pues eso está muy padre Y que podamos ayudar a seguir manteniendo el asilo Muy bien, entonces síganos en esta experiencia Y esperemos que le den like a nuestro video Comenten ¡Gracias! 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 porque, bueno, no es la idea original de nuestro proyecto, pero aún así es que se les ayuda a las personas y que podría que nos hayan dado la oportunidad de estar con nosotros y en la gente con estas personas. Y la verdad es una experiencia que, o sea, pues uno puede encontrar en la esquina y pues que nos lo hayan ofrecido, sí significa bastante para nosotras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!